Mezcla estos dos ingredientes y dile adiós a la sinusitis, rinitis, gripe, flema y mucho más. La sinusitis es una afección que se refiere a una inflamación en los senos paranasales, que comúnmente ocurre cuando hay alguna infección como consecuencia de virus, bacterias, hongos o alergias y se suele sentir grandes molestias y malestar, por lo que es importante realizar un tratamiento para la sinusitis que ayude a mejorar el cuadro. Entre las molestias que puede presentar una persona cuando sufre de sinusitis puede tener una tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre, dolor de cabeza y congestión y secreción nasal entre otros, y todo esto ocurre debido a la acumulación de mucosidad en los senos paranasales debido a la obstrucción causada por su inflamación. El tratamiento es para la sinusitis en ocasiones, están llenos de antibióticos y medicamentos que suele causar efectos secundarios, es por eso que te ofrecemos un tratamiento completamente natural que puede ayudarte a combatirla definitivamente. La sinusitis es una afección respiratoria que suele agravarse en épocas invernales, es allí cuando se comienza a sentir el primer síntoma de la inflamación de los senos paranasales, que es un fuerte dolor de cabezas, tan intenso que los analgésicos no suelen funcionar para calmarlo. Pero no te preocupes porque te daremos a continuación un tratamiento para la sinusitis que es completamente natural y económico. Si estás buscando un tratamiento para la sinusitis que te ayude a combatirla y eliminarla por completo, el que te presentaremos a continuación es la solución perfecta. Ingredientes Jengibre Vinagre de sidra de manzana Preparación Para preparar este tratamiento para la sinusitis deberás seguir los siguientes pasos. Raya el jengibre Mezcla el vinagre de sidra de manzana con el jengibre en un frasco de vidrio con tapa hermética. Debes dejar reposar esta mezcla por lo menos por 10 días a una temperatura ambiente, agitando el frasco de vez en cuando. Modo de uso Este tratamiento para la sinusitis consiste en inhalar por unos 5 minutos la mezcla luego de haberse concentrado sus ingredientes por 10 días. Luego de realizar la inhalación, humedece un pañuelo con la mezcla y colócalo en tu cuello durante toda la noche. Estos pasos debes seguirlos durante unos 5 días y comenzarás a ver los resultados, pues la inflamación comenzará a ceder poco a poco y el dolor de cabeza se irá desvaneciendo, gracias al fuerte olor del jengibre. El jengibre también puedes utilizarlo solo como tratamiento para la sinusitis, solo coloca 50 gramos de él en una olla con agua y ponlo a hervir, cuando veas que los vapores comienzan a salir, retira del fuego y empieza a inhalar los vapores colocándote frente a la olla y cubriendo tu cabeza con una toalla para evitar que se escape el vapor y puedas, aprovechar bien todos los vapores. Con estas dos opciones para tratar la sinusitis, podrás evitar el uso de fármacos como antibióticos y analgésicos, que tal vez logren mejorar y tratar eficazmente la afección, sin embargo, puede ocasionar daños secundarios antes de realizarlo. Consulte a su médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!